Buenos días a don Álvaro Arbelo Hijo, esperando su pronta recuperación y que pueda estar haciendo sus interesantes y orientadores comentarios que todo el país espera. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León, a doña Isabel Rodríguez y a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Señores, ¿cuándo será que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, entenderá que este no es un momento oportuno, como él dice, para hacer una reforma constitucional? En días pasados, también, en un momento en el cual la oposición política en nuestro país se manifestó de manera contundente en contra de empezar en este momento las discusiones para una reforma constitucional, Bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo y otros funcionarios del Gobierno señalaron que esas discusiones, esos debates se darán con o sin la presencia de los principales partidos de oposición de la República Dominicana. Entiéndase, entiéndase, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Fuerza del Pueblo, la FUPU, estas son las dos principales organizaciones de oposición que tiene nuestro país. Y ambas han planteado que no van a participar de ese diálogo, de esas discusiones, de esos debates que tienen que ver con hacer una reforma constitucional en este momento. Y yo pregunto, ¿se atreverá el gobierno a hacer una reforma constitucional de manera unilateral, aún sin contar con los votos para eso? ¿Que todo el mundo sabe lo que tendría que hacer el gobierno para conseguir aproximadamente unos 30 votos que le faltan en el Congreso Nacional? Yo me pregunto, si a pesar de esa oposición férrea del PLD y de la FUPU, si ellos a pesar de eso se van a atrever a someter ese proyecto ante el Congreso Nacional. Y nosotros hemos señalado en diferentes ocasiones en este programa, cuál es la motivación real, cuál es el objetivo fundamental que tienen los funcionarios de este gobierno con eso de la reforma constitucional. Es una posición del gobierno allí, yo diría que fundamentalmente del presidente de la república. Lo que lleva el amigo Antoliano Peralta al seno del SES, es la, entiendo yo, la opinión que comienza en la oficina del presidente. Bueno, a quien veo hablando... Bueno, él es el que representa. No, no necesariamente. A quien veo, él ha metido la pata otras veces. Entonces, ¿quién metió la pata? ¿El presidente o él? Bueno, la posición de él es la posición del gobierno, la posición del presidente. No, no siempre es la posición del presidente, no es verdad. No siempre es la posición del presidente. Hay que diferenciar eso muy bien. Yo no he escuchado en los últimos días a Luis Abinader pronunciarse sobre ese tema con la misma vehemencia que lo hace el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta. Entonces, no me venga usted con eso. Ahora, todo el mundo sabe aquí, y nosotros lo hemos manifestado en diversas ocasiones, que el objetivo fundamental de esa reforma constitucional no es la llamada independencia del Ministerio Público. Independencia que nos han dado por todas partes durante estos casi dos años de gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Porque eso es lo que se dice. A cada momento tenemos un Ministerio Público independiente. Pero si tenemos un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que no depende del poder político, no depende del poder ejecutivo, ¿por qué hay que embarcar a este país en un momento como este, en una reforma constitucional? Ah, ¿saben por qué? Porque lo que se quiere realmente es modificar el porcentaje para ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. Pero ahí entra entonces en el juego de la democracia el rol de la oposición. Tú lo has dicho, le faltan 30 votos que nosotros imaginamos una oposición fuerte, independiente, por cierto, no se los va a dar al presidente. Entonces, yo asumo y imagino que con un discurso... Yo te voy a hacer una pregunta, tío. ...que tanto del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo, entonces cumplirán ese rol de no darle al gobierno lo que quiere y la población no está pidiendo. Pero eso es poesía, ¿verdad?, lo que tú estás ahora declamando. Bueno, lo otro puede ser poesía también. Eso es poesía. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti, José Luis Mendoza y Cervantes. Si le faltan 30 votos al gobierno para poder pasar esa reforma constitucional y se mantiene la posición del PLD y de la FUPU de no apoyar esa reforma constitucional, y aún así ellos consiguen esos 30 votos, ¿cómo se conseguirían? Tú me vas a decir a mí que convencieron a esos legisladores, lo convencieron. Tú me vas a decir a mí que van a convencer a esos 30 legisladores, que los van a adoctrinar. Tú no confías en el criterio. Que les van a decir, les van a decir, miren, esto es necesario en este momento. Y ellos van a reflexionar. Pero por el contrario. Y luego de reflexionar, van a acceder a las peticiones, a los pedimentos que está haciendo en este momento el Poder Ejecutivo. Pero por lo contrario, por lo contrario, lo que vale para el pavo, dicen, vale para la pava, vale para la pava. Entonces tú desconfías también en la solidez moral, en la fortaleza política de la gente que tiene la posición. Te voy a responder responsablemente. Aquí puede pasar cualquier cosa. Y aquí hay gente capaz de todo. Aquí hay gente capaz de todo. Puede pasar cualquier cosa para los lados también. Porque lo hemos visto antes. O es la primera vez que lo veríamos, algo como eso en nuestro país. Claro que no. Lo hemos visto en otras ocasiones. Ahora estoy esperando tu respuesta. Será a través del convencimiento que esos legisladores van a cambiar de posición. No, porque el partido de gobierno y el gobierno puede fracasar en su intento. Es decir, con esos votos que tú dices le falta y le falta matemáticamente cuando uno saca cuenta, dices, verdad, hay un faltante. Entonces, ¿puede fracasar o es obligatoriamente que tiene que imponerse? Pero te pregunto, si a pesar, como te formulaba la pregunta, de esa oposición contundente. Firme, honesta, sólida. Del PLD, de la dirección de los partidos, del PLD y de la FUPU, que son las principales organizaciones políticas de oposición. Si a pesar de eso, el gobierno logra los votos que necesita para pasar la reforma. Yo te pregunto a ti, para que me respondas. ¿Fue a través del convencimiento? ¿Fue a través de un proceso de reflexión en el cual entraron esos legisladores que se prestaron a votar por ese proyecto de reforma constitucional? Es una pregunta simple, no es tan difícil. Todo el mundo tendría la sospecha de ilegitimidad, eso está claro. Ahora la pregunta es, ¿por qué tú desconfías tanto de los propios representantes de la oposición? No, yo no desconfío. Aparentemente, sí. Todos desconfían en este país. Todos, 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 de todos los partidos. Una forma, Nayib, que ha sido muy empleada en este país, no vamos a hablar de que en determinado momento, en periodos iguales, en que se ha intentado una reforma constitucional no deseada por todo el país, por toda la clase política, algunos legisladores se han echado unos pesos en el bolsillo para apoyar un proyecto. En la mayoría de los casos lo que sucede es que el gobierno se compromete con obras, con obras en las demarcaciones que representan esos legisladores y que son del interés de ellos porque también quieren reelegirse en sus cargos. Obras nada más, ¿no es sombras nada más? Sombras. Sombras nada más, sí, pero obras... Pero es la vía más expedita, es la vía más expedita. Sí, sería buena esa versión. Ahora, le voy a decir algo, no solo son obras... Ahora, te voy a decir lo siguiente. Pero le voy a decir algo, porque yo digo también que aquí hay gente capaz de cualquier cosa. Bueno, porque aquí, y no nos hagamos los pendejos en esta mesa, no nos hagamos los pendejos, pero aquí hay legisladores que por su mal desempeño en el Congreso, durante el tiempo que llevan ahí en ese poder del Estado, saben que no van a repetir. Y ese que no va a repetir, ese que sabe que va a perder, porque su simpatía, su popularidad, está por el subsuelo en la demarcación política que representa, ese es uno de los principales blancos para buscarlo, para que se preste a levantar su mano por una reforma constitucional. Pero recuerda que faltan más de dos años para el próximo periodo de elecciones. No importa lo que falte. Hay gente que hoy en día... Y ahí entra lo que yo te digo. Sabe, hoy en día hay senadores y hay diputados que saben que no repiten. En 2018 y 2019 hubo toda una comidilla, tanto en el Congreso como en la propia prensa, con un esquema similar, y era la idea de que gente de la propia oposición se iba a prestar a darle el voto, y que conste, tenía una mejor condición el partido de gobierno en cuanto a números, para otra reforma constitucional que en ese momento derogara el famoso transitorio, y le permitiera al presidente de entonces, Danilo Medina, la sazón presidente de la República, hoy expresidente, una repostulación para el año 2020. Eso fue mucho lo que se blandió. Y mira, por más y más, no se pudo. No se pudo. Por las razones externas o internas que... Y en ese momento, el Consejo Económico y Social era malo. Bueno, no lo sé. Sí, sí, era malo. No lo sé, porque yo no... Ahí el PRM no podía ir a hablar de ese tema. Yo no lo sé, porque yo no... Cuando eso se planteó. Eso del 19 lo tumbó una llamada. Yo no puedo categorizarlo ni signo. Pero el ejemplo que te estoy poniendo es que, estando incluso más cerca de esa posible meta, no se pudo. Y en ese momento, nadie había negado lo del gobierno, que es la diferencia. Pero déjame decirte. El presidente, escúchame, Rosendo, el presidente ha negado, incluso sentado con nosotros, lo ha negado en otros ámbitos, lo ha negado en el encuentro con los periodistas, el tema del 50%, el 50 más 1, cosa que no ocurrió incluso ni siquiera en ese momento, en el año pasado. Yo lo que digo, Nayib, es que no es tan fácil ni siquiera desde los que quieran hacer eso, no es tan fácil. Tú sabes cuál es la propuesta ahora. Oye, antes era simplemente independizar el Ministerio Público. Ahora, el objetivo de la reforma es el siguiente. Robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales. Eficientizar los procesos propios del Estado y la administración pública. Y consolidar el ejercicio democrático a través de mejoras puntuales en el régimen electoral y el procedimiento legislativo. Ahora esas son... Eso es muy vago. Esos son los puntos. No, eso es muy amplio. Eso es lo que digo. No vago, no. Se diluye. Muy amplio. Se diluye en demasiadas cosas. Muy amplio. Ahora, yo quiero concluir este comentario porque ya el señor Cundo Camarena y Josefina Ortiz me quieren sacar del aire. Pero si me sacan del aire, voy a buscar algo. Me voy a... Voy para aquel lado. Préstame el alicate. Voy para aquel lado, ¿eh? Bueno. Quiero concluir este comentario diciéndole lo siguiente al señor Antoliano Peralta. Sí. Antoliano. Antoliano Peralta. Al señor Antoliano. El reputado abogado de la República Dominicana. Que no sea así. O lo he dicho. No, no. Por el contrario. No, pero yo lo recuerdo. Pero me puedo confundir. Pero venga acá. Antoliano Peralta. Ya, Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del poder ejecutivo. De una prestigiosa familia de intelectuales dominicanos. Que no significa, óigame bien, contrarle a lo que usted piensa, que una posición de Antoliano sea la del presidente. Yo eso lo sostengo. No es verdad. No es verdad. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer con la reforma de allí? Dame un segundo. No, no, no. No, 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 Kundo no se atreve. No, déjame terminar, Kundo. Kundo es un tipo bueno. Mira, ¿qué es lo que hay que hacer con eso? Si el gobierno está decidido a avanzar con ese tema, lo que hay que hacer es derrotarlo en el Congreso. Exactamente. Llevar la propuesta al Congreso, permitir que la lleve. Y si de verdad el liderazgo político nacional... Es que nadie le puede impedir. Si de verdad el liderazgo político de la oposición tiene fuerza, entonces que lo impidan. Es que nadie puede impedir que ellos sometan el proyecto de ley para la declaratoria de necesidad de reforma constitucional. Ni mucho menos que sometan el proyecto para la reforma ante la Asamblea Nacional. Lo que va a pasar es que tanto el PLD como la FUPU no van a ir a esa reforma, no van a enviar a sus legisladores. Ahora, aquel legislador que ose brincar el charquito, aquel legislador que ose vulnerar la posición partidaria, bueno, pues, tendrá que asumir las consecuencias disciplinarias de su organización política. Pero el partido cumplió con su responsabilidad. Y quedaría claro que para pasar la reforma, el gobierno tuvo que comprar votos para hacerlo. Y yo pregunto si eso es legítimo. Es legal. Es legal. Pero es legítimo hacer algo como eso, señor Conde. Ahora, bueno, yo quiero concluir este comentario diciéndole al señor Antolino Peralta... Antoliano. Antoliano, perdón. Antoliano Peralta, lo siguiente, señor consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Usted dice que este es el momento oportuno, ¿verdad?, para hacer la reforma. No, es un momento oportuno para enfrentar los niveles de inflación que hay en la República Dominicana. Es un momento oportuno para mejorar de una vez y por todas y hacer que funcione el inavíe, el almuerzo y el desayuno escolar. Es un momento oportuno para parar los abusos que tiene la Policía Nacional contra la ciudadanía. Es de eso el momento. Es en eso que tiene que estar el gobierno. Es un momento oportuno para mejorar los servicios de salud en los diferentes hospitales del país. Es un momento oportuno para hacer una reforma integral y profunda en la Ley de Seguridad Social de la República Dominicana. Pero también es un momento oportuno para fortalecer, para invertir en el Servicio de Emergencias y Seguridad 911, entre otros tantos problemas que tiene la República Dominicana. Así que si usted cree que con ese tipo de pronunciamientos usted ayuda a su gobierno, usted le hace bien al presidente Luis Sabinader, usted está muy equivocado. ¡Llévatelo, Kundo! ¡Llévatelo, Kundo!